Música Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros, Chechu con vosotros Vamos a enseñar hoy otra revista quirúrgica de Massachusetts Estaríamos aquí en la clínica Greater Mass, esta o Greater Mass No es muy difícil de encontrar, está un poquito al sur de Santuari Pero vamos, hay varias cositas juntas y no tiene pérdida Está lleno de tocho moscas y chupasangres de esos De hecho si bajáis al sótano tenéis cuidado porque hay un chupasangre bastante perdido Chupasangre, pero en esta clínica te puedes forrar de cosas para curarte y demás La verdad que me está bastante bienvenido El único requisito para poder coger esta revista es poder hackear terminales avanzados Solamente tendríais que comprar un nivel, que es el siguiente a principiante Y nada, si fuimos al primer piso y tendríamos ahí una puerta cerrada Que solamente podemos acceder a través de ese terminal, la veis ahí al piso La revista quirúrgica creo que da un 2% más de daño en las extremidades Nada mal si estamos luchando contra un enemigo bastante poderoso Como pueda ser un Yawai o como pueda ser un sanguinario Y querríamos reventarle las piernas para que no sean tan rápidos La verdad que está bastante bien Así que nada, una vez que hackeamos el terminal accedemos a la salita Es una sala pequeña con una mesa Y encima de la mesa tenemos la revista Aparte de bastantes cosas de curación, estimulantes, bastantes unidades de sangre Y nada, como no estoy seguro de si habrá más revistas de estas quirúrgicas de Massachusetts Igual os pongo el título que tenga o lo que sea en la descripción del vídeo y tal Para diferenciarlas o a lo mejor es la única que hay Y la verdad que no tengo ni idea, tendría que mirarlo Así que nada, espero que os haya gustado Si es así un like siempre nos ayuda Y nos vemos en el próximo ¡Joder, sí! ¡Joder, sí!